Yo he respetado lo que la docente de Lima en el curso como se hizo y he puesto algunas cosas propias de búsquedas personalizadas que yo he hecho. Por eso es que quizás se supercontraba un poco la voz, pero voy a tratar de ver cómo lo puedo suprimir porque, bueno, a mí esas clases pregrabadas siempre me han caído mal, ¿no? Pero bueno, cada cual es como es y yo respeto a cada cual. Bien, entonces vamos a, aquí está. Mire, aquí vamos a hablar de este tema, vamos a hablar sobre todo de las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión y la insuficiencia cardíaca y especialmente la fibrilación auricular. Señores, hay muchos más problemas, hay muchísimos más problemas desde el punto de vista de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, estas son las tres que a modo de la práctica es lo que más hay, lo que más se centra en la práctica diaria desde el punto de vista médico general. Y hay que aprender a identificar y manejar la hipertensión porque a veces la gente por un poquitito de hipertensión ya seguirá tomando al especialista y los turnos de cardiología, de geriatría y de todo lo que termina en IA, lo cierto, es bastante extenso y a veces uno tiene que aprender a manejar también de manera puntual estos problemas. Entonces, esos son los temas que vamos a ver, lo cierto, vamos a analizar, vamos a empezar por, este, vamos a empezar por, voy a volver a suprimir. Bien, entonces, este, bueno, a veces más adorbados sus holandos. Vamos a empezar por, este, vamos a empezar por, este, vamos a empezar por, este, vamos a empezar por, este. Bueno, aquí está Vamos a ver lo que está Fundamentalmente en amarillo Que son la hipertensión arterial Y la insuficiencia cardíaca Y la infeosión auricular Que yo hemos elegido Que también está por ahí Bueno Como ustedes saben Ya esto es como Una especie de mantra Que se repite Y de que aproximadamente Ya estamos Cuando yo llegué aquí a este país Había menos, alrededor de un 7% Llegué hace 20 años Justamente en este mes de octubre Hace 20 años Y había un 7% de la población Después aquí se habló Y bueno, ya fíjense que los datos Están alrededor de distilleros 12,4% y ha subido enormemente Con respecto a los años Lo cual posiblemente Cuando ustedes se gradúen O ya se encuentren graduados Y tengan un mayor desarrollo Esta cifra ya ha cambiado Considerablemente Con muchas razones Que ya se han explicado Y bueno Las enfermedades cardiovasculares Van creciendo A la par del envejecimiento Una enfermedad crónica Que se ha Muy relacionado Con ciertos Estilos de vida Fundamentalmente La alimentación Peruana Que es muy rica Pero además Se engorda mucho Y el sedentarismo Usual Es posible Es posible Que a lo mejor Cuando ustedes ya Estén en la plenitud De su experiencia Y capacidades Puede ser Que se modifiquen Algunas cosas Porque se supone Entre comillas Que la población Adulta mayor Que les tocará A ustedes Atender Cuando ustedes Sean mucho más maduros Y más experimentados Tenga otra cultura Y otra visión Eso es una hipótesis Realmente Entonces bueno Teniendo en cuenta eso ¿No es cierto? Hay que Hay que Puntualizar En varias cosas Uno En que Como todas las enfermedades Que ustedes han conocido Hasta el momento En la En el Todo lo que se Lo que respecta A la A la A la situación Del adulto mayor Específicamente Hay una Todo es atípico O sea Aquí no es nada Que ustedes Toda la ortopnea Que se Bueno Puede ser que El adulto mayor Tenga una Representación Totalmente Atípica Y diferente A lo que ustedes Tienen Como clínicas Los que hayan rotado Por Cardiología ¿Verdad? En la cual En los libros Incluso De medicina Posiblemente No sea lo mismo Para los adultos mayores Y bueno Aquí Bueno Una de las cosas Que se puede presentar Es la Pluripatología O sea Se enmascaran En miles De otras enfermedades Como la depresión La EPOC O La fibrosis Pulmonar La EPIC ¿Verdad? Que es La sigla Tanto La parte obstructiva Como la fibrosis En este caso Bueno Podría estar Enmascarado Y muy frecuente De hecho Confundir Si es pulmón O es corazón O las dos cosas También está La 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 alta Incidencia De complicaciones Que se derivan De la propia enfermedad Y de los tratamientos Empleados Muchas veces La furosemida En los tratamientos Diuréticos En general Que eliminan líquidos Para los pacientes Adultos mayores Pues traen Una serie De complicaciones Y de tener Una serie De determinados problemas En la cual Con la hipotensión O las dosis O los medicamentos Combinados Porque uno cree Que tiene que tratar Eso Y muchas veces Hay problemas De depresión O de ansiedad Y si uno trata La ansiedad Y la depresión Y se le quita La hipertensión Arterial Elevada En algunos casos Y lo otro Es que Bueno La población De riesgo Sobre todo Tiene un gran impacto En el deterioro Funcional Que ya está Dura Partido Usted sabe Lo que sabe ¿No? Entonces Hay una serie De factores De riesgo Que están asociados A todo esto Por ejemplo Son demandas De los factores De riesgo Conductuales Hasta factores De riesgo Metabólicos Bueno El hecho De que hayan fumado Que estén Sedentarios O inactivos Pacientes Con alteraciones Del peso Ya sea Sobre todo Obesos O sobrepeso Ya son factores Conductuales Que son Del estilo De vida En general Y los factores Metabólicos Que incluyen Por supuesto Los antecedentes Personales Y familiares De hipertensión Arterial Diabetes O dislipidemia O dislipemia Que también Son la base Muchas veces De la aparición De enfermedades Cardiovasculares En el adulto mayor Hay toda una Fisiopatología O relacionado Sobre todo Con el cambio También Del envejecimiento De los cambios Anatómicos Que van Desde los cambios Del miocardio ¿No es cierto? Al gasto cardíaco El volumen Intravascular La resistencia Periférica Los barroreceptores Y fíjense Voy a poner Algunas cosas Muy concretas Porque eso Ustedes lo van A leer después En la cual Por ejemplo Los barroreceptores Sobre todo Hay una disminución De esta sensibilidad Lo cual Muchas veces Producen Por ejemplo Problemas O bien Porque le sube La presión Exageradamente O bien Porque le baja Mucho Y hacen Por ejemplo Los cambios De posturales Ya ustedes saben Que hay A presión De enfermedades Por ejemplo De hipotensión Ortostática Que están Muy relacionados Con estos cambios Precisamente De estos barroreceptores Los cual Los individuos A esos cambios Podrían Incluso Desmayarse De tener Conocimiento Con respecto A la presión Hay toda Una Variabilidad En la cual Puede ir Desde cifras Muy altas Y algunos autores Hablan de que Los mínimos Para algunos Pacientes No es la misma Que para una Persona joven Sin embargo Hay una mayor Flexibilidad O mayor Aceptación En general Para que los adultos Mayores tengan Mayores cifras Según Criterios A pesar de que La ONS La Organización Mundial De la Salud Dice que para Cualquier edad Uno no debe Pasarse de 140 Con 80 Que debe ser Según Los criterios La cifra Límite Superior Para aceptar Presión Arterial Mínima Alta Vamos a decirlo así Que se pueda Aconsejar En ese sentido Sin embargo Hay adultos mayores Que llegan A 160 Y todavía Hay médicos Por ahí Que dicen No Que no tome Nada Y que no haga Nada Sin embargo En algunas Revisiones De Meta Análisis De todas las Presiones Relacionadas Con las Enfermedades Cerebrovasculares Se ha visto Que muchos Pacientes Con esa Cifra Podrían Tener Un evento De cerebrovascular O sea Que de todas Maneras No convendría Mucho Pero tampoco Se puede Pasar Uno de los Sublimes Y los Ridículos O sea De que No pasa Esa cifra O no llega Esa cifra Pero tampoco Dar tantos Medicamentos Que uno No se quede Porque lo Baje al punto De que el paciente Pierda Lamentablemente Su Conciencia Y haya Un Dipotimio O un Desmayo En algún Momento Un síncope En algún Momento Determinado También Hay Por ejemplo Cambios En la Retracción Elástica De los Vasos Sanguíneos Y Endotelio Y todo Esto No es De alguna Manera La Fisiopatología Y los Cambios De por Qué Si generalmente Con los Adultos Mayores La Hipertensión Es más Común Que las Personas Más Jóvenes En cuanto A la Hipertensión Esterial Específicamente El 50% De los Mayores De 65 Años Podía estar Hipertenso Y puede Ser que Hay una Mayor Hipertensión Esterial Sistólica Aislada Con respecto A la Diastólica Y eso Ocurre Un 65% En mayores De 80 Años Eso Podría Elevarse Hasta Un 70% Y bueno La Hipertensión Anterior Podría O Suele Ser Primaria No Es No hay Causas Asociadas Y bueno Puede ser Que hay Una Variabilidad En los Registros En adultos Mayores Que es Muy Prevalente Recuerden Que También Una De Las Características Es Precisamente La Resonancia Mucho Si usted Toma La Presión A Un Adulto Mayor Y Sigue Sonando Tup 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 Pero Aquí Hay que Tener un Oído Muy Entrenado Porque Porque Cambio Sutil De La Intensidad Del Latido En El Satido Diastólico En Cuando Uno Toma La Presión Podría Ser Realmente El Indicador De Que Ha Cambiado La Cifra Y La Calidad De Ese Sonido Para Considerar El Mínimo Con Respecto A Que Sigue Latiendo Aparentemente Y Es Mucho Más Bajo Es Una cosa Cuando Usted Pone El Estetoscopio Sigue Latiendo El Latido Diastólico Por Ejemplo Y Usted Cree Que Todavía Voy Llegar Hasta 40 50 Sin embargo El Cambio Posiblemente Se Produjo Mucho Antes Cuando Tenía 60 O 80 Porque Hay Un Cambio Perceptible Del Sonido Y A Que Se Debe Eso Muchas Veces Es A La Precisamente A La Resonancia De La Dureza Que Se Adquiere De Los Vasos Sanguíneos La Pérdida De La Elasticidad De Los Vasos Sanguíneos Podría Producir Un Mayor Resonancia O Eco Y No Cree Que Todavía Sigue Sonando Y Brotando Una Cifra Menor Lo Cuál Está Enmarcado En Este Mundo Criterio De La Variabilidad De Los Registros De La Presión En Adultos Mayores También Hay que Considerar El Fenómeno De La Bata Blanca Los Adultos Mayores Son Mucho Más Sensibles A Ver Un Médico Con La Chaqueta O La Parte Del Bandilón O Lo Que Fue Ese Blanco Y Es Mucho Más En Adultos Mayores Que Se Asustan O Se Afecta De Mera Puntual Para La Presión Uno Le Toma La Presión En La Casa Familia Y Está Bien Normal Por Lo Tanto No Se Puede Dejar Yo Siempre Le Digo A La Familia Traiga Usted Su Propia Medición Lo Cual Es Más Conveniente Bueno Como Le Dije Antes Hay Siempre Revisiones De Acuerdo De La Organización Mundial De La Salud Como Distintos Criterios Pero Esta Es La Que Todavía El Consenso Sigue Manteniendo Cómo Algo A Continuar O A Tener En Cuenta Sobre todo Este Caso Es El Seguimiento Para Adultos Mayores En Lo Que Cuál Se Considera Óptima Menos De 120 Con 80 No Siempre Hay Que Valorar Anualmente Mayores 75 Años En Este Caso Normal Entre 120 Y 130 Con 80 85 Que También Hay Que Evaluar En Los Mayores 75 Al Año Normal Alta No Aquí Fíjense La Cifra 130 139 Con 85 89 Que Hay Que Evaluar También Anualmente Y El Grado 1 Ya Aquí Empieza Tener Pacientes Con 140 Con 90 Justamente Esto es lo que Le decía Muchas Veces Uno Cree Que El Paciente Tiene Menos Porque Sigue Latiendo No Se Siente Como Si Todavía Estuviera Latiendo Pero Hay Que Agudizar Bien El Oído Y Sentir El Cambio De La Intensidad Del Sonido Diastórico Porque Estos Pacientes Podrían Tener Mucho Más Alto Y No Confundirse Con Que Tengan Mucho Más Bajo Cuando No Es Realmente Así Ya Este Es Grado 1 Que Cada Dos Meses Atender A Los Pacientes Y El Grado 2 Que Ya Fíjense La Cifra Que Hay Que Mensualmente Y Ya El Grado 3 Que Son Pacientes Muy Severos Que Hay Bastante Adultos Mayores Sobre todo Entre los 60 Y 70 Años Que Podrían Estar En Estas Cifras Y Hay Que Citarlos Y Continuar Cada Semana En Control La Monitorización Ambulatoria En Adultos Mayores Son Similares A Las Empleadas En Pacientes Más Jóvenes Bueno En La Cual Se Puede Registrar Tanto En La Casa Como En La Consola Este Por Ejemplo Es Las Indicaciones Para Tratar En Pacientes Ancianos Y Objetivos De La Presión Anterial Basado En Ciertas Mediciones Clínicas Y Evidencias En 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 Fíjense Que Ya Aquí Se Empieza Desde Un Inicio Desde La Presión De 160 Con 100 Tanto La Sistólica Como La Diastólica Y Ya Empieza A Tener Tratamiento Según La Edad ¿Verdad? Y Casi Siempre No Fíjense Que Acá Dicen Algunos Criterios Que No Hay Criterio De Cardioculares Resalto Pero En Casi Todos Si Necesitan Un Tratamiento O sea Hay Que Ponerle Tratamiento Si O Si En Todas Las Edades Independientemente De La Evaluación Del Riego Y Las Cifras En Las Que Se Maneja Fíjense Todas Las Cifras Que Están Acá De Acuerdo A Los Rangos De Edades Pero Que Si Requieren No De Todas Maneras Siempre Un Tratamiento No Se Le Pondría Ningún Tratamiento Es Falso No Hay Que Ponerle Tratamiento Para Que Los Pacientes Adultos Mayores No En Ningún Evento Ya Sean Que Tenga Un Riesgo Cardiovascular O No Esto Es Muy Importante Volviendo A los Factores De Riesgo Específicamente La Hipertensión Arterial Tenemos Que Los Pacientes Que Tengan Por Ejemplo Los Factores De Riesgo Cardiovasculares En Este Caso Por Ejemplo El Grado De Hipertensión Sistólica Diastólica En Los Hombres Mayores De 55 Años Y Las Mujeres De 65 Al Descendente De Tabaquismo Estos Son Los Factores De Riesgo Pero También Que Se Haya Por Ejemplo Los Daños A Órganos Blancos A Secuela De La Hipertensión Lo Cual Requiere Entonces Un Mayor Riesgo Como El Infarto De Miocardio Y Otras Enfermedades Aquí Está Por ejemplo La Hipertrofia Ventricular Izquierda Hecho Se De Paso Tanto Por Electrocardiograma Como Ecocardiograma Ya Es Un Indicador De Riesgo Para Infarto Y Insuficiencia Cardíaca También Pero También Si Está Asociado A Proteinuria O La Creatinina Que Esté Elevada Bueno Pues Ya Es Mucho Peor ¿No? También La Evidencia De Una Placa Aterosclerótica En Arterias Mayores Diagnosticadas También Por Radios X Ultrasonido Ya Es De Sí Por Sí Un Alto Riesgo También De Otras Enfermedades A Consecuencia De La Hipertensión Y Bueno La Comorbilidad Por Ejemplo Si Ha Tenido Un Antecedente Una enfermedad Cero Vascular Es Isquémica O Heborrágica ¿No? O Una Isquemia Transitoria O Una Demencia Vascular ¿No? Este Un Infarto De Miocardio Una Insuficiencia Cardíaca Una Enfermedad Renal Todo Esto Asociado Pues También Es Un Factor De Riesgo Futuro Que Que Habría Que Tener En Cuenta Tanto Como Los Antecedentes Como Los Daños De Órganos Blancos Como La Comorbilidad Social Implica Que Hay Factores De Riesgo Pasados Y Presentes Que Habría Que Tener En Cuenta Para El Problemas Al Futuro En este Caso Este Cuadro Es Muy Importante Hay Por supuesto Que También Una Estratificación De Riesgo En Este Caso Se Refiere A Aquellos Por La Hipertensión Y A A Otro A La Hipertensión Misma Pero Con Otros Factores De Riesgo Tal Como Vimos Anteriormente Y Este Aquí Hay Una Série De Cifras Que Están Interrelacionadas Con Estos Factores Esto Es Una Una Categoría Sobre todo Para Considerar A A Estos Mismos Factores Que Se Pueden Presentar De Acuento A Estas Cifras Sobre Todo En Que Fíjense Cómo Va De Que No Tenga Factores De Riego Bueno Con Estas Cifras Que Están Acá Los Pacientes Podrían Ser Considerados De Bajo Riesgo Sin Embargo En Los Pacientes Con Hipertensión Moderada No Ya Más Intenso Y Este Con De Acuerdo Al Riesgo Moderado Ya Por Las Cifras Mismas Están Considerados Como Moderado Riesgo Y Así Sucesivamente No Están Si Tienen Comorbilidad De Uno O Dos Factores Riesgo Más De Tres O Más Factores Fíjense Que Ya El Hecho Mismo De Tener Cifras Bajas Pero Tener Un Factor De Riesgo De Uno O Dos Factores Ya Va Incrementando El Riesgo De Morirse O De Empeorar O De Tener Otras enfermedades En Esencia Este Cuadro Que Independientemente De Lo Bonito Que Quiere Prender Ser En realidad Hay Que Valorar La Comorbilidad Más Que Por La Cifra En Si Misma Aunque La Cifra Pesa Porque A medida Que Se Va Incrementando La Cifra El Hecho De Tener Una Comorbilidad De Factores Riego Va Haciendo Cada Vez Más Mucho Peor La Presentación Y Las Posibilidades De Enfermarse Los Pacientes Por Lo Tanto Hay Que Evaluar En El Momento Que Haciendo El Descubrimiento O El Seguimiento O El Control De La Hipertensión La Asociación Entre Factores De Riesgo Y La Cifra O Las Cifras En Sí Misma Con Posibles Factores De Riesgo Futuro Lo Cuál En Otras Pocas Palabras La Hipertensión Hay Que Dar Una Continuidad Mucho Más Exacta Y Concreta En La Práctica Médica Y Advertir A Esto es Un Algoritmo En La Cual Se Puede Presentar De Acuerdo A Los Pacientes Entre 60 Y 79 Años Y Más 80 Que Habría Que Hacer Y Dar Un Seguimiento En Virtud De Lo Que Hemos Hablado Anteriormente Los Signos De Alarma De Criterio De Manejo Sobre Todo Para Usar Un Tratamiento Y De Acuerdo A Eso También Justamente Ahí Vamos A Llegar Al Tratamiento Que va Desde Un Tratamiento No Farmacológico Por ejemplo Que Es Sobre todo Restringir La Sal A Menos De 6 Gramos Por De Cloruro De Soya 6 Gramos Lo Cierto Que Debe Caer A La Presión Hasta 2 A 8 Milímetros Mercurio Si Uno Restringe Simplemente De La Sal Ya Restringido Debe Caer Esa Cifra Hay Que Limitar También La Ingesta De Alcohol A 15 Gramos Por Litro O Menos La Reducción De La Ingesta Calórica La Dieta De Frutas Vegetales Bajo Contenido Graso Sobre todo Hay que Revisar Las Grasas Saturadas Incrementar La Actividad Física La New York Health Association Para pacientes Adultos Mayores Recomienda Caminar 30 Minutos Diarios Aumento De Ingesta Dietética De Calcio Y Las Medidas No Farmacológicas Tener en Cuenta Condiciones Socioeconómicas Del Paciente Y También Valorar Juiciosamente La Relación Beneficio Terapéutico Y Prejuicio De La Calidad De Vida Porque No Es Que Se Va a Mandar Diurético Se Va a Caer Porque Considere No Utilizar El Diurético A Una Hora Determinada O No Mandarlo Por La No Para Que No Hay Gente Que Toma Solo A Las 8 De La Noche Paciente Todo El Tiempo Orinando Y Por La Noche Increíble Bueno Eso Con Respecto A Los Tratamientos No Farmacológicos Ahora Esto Es Un Cuadrito Muy Interesante Porque Se Habla De Que Sin Enfermedad Asociada Y En Estadíos Uno Los Inhibidores De La Enzima Convertidora De Angiotensina Y Los Araos ¿Verdad? Son Los Más Indicados Aquí Estarían Empezando Por Esta Aquí Estaríamos Con El Cactopril En Alapril No Que Que Siguen Siendo Viejitos Pero Cuando Yo Estaba Estudiando En Geriatría Salía El Cactopril Y Aquel Entonces Era Lo Más Chico Que Había Se Dice Que Reduce Y Totalmente Un Poco La Hipertrofia Del Ventrículo Izquierdo Pero Bueno Hoy en Día Hay Otras Cosas Como Por Por Ejemplo Los Arados Los Sartan Basartan Y Besartan Y Todo Que Terminan Tan Que Es Una Familia Extensa Los Alcalcio Antagonistas Que También Están Acá Mifedipino Alodipino Hay que Considerar Que Alodipino A veces Bruce Edema En Los Miembros Inferiores Y El Uso De Diuréticos ¿No? Ya Cuando Hay un Estadino Dos De Acuerdo A lo Que Hemos Hablado Anteriormente Hay Una Mayor Necesidad Probablemente De Usar Dos Fármacos Y Muchas Veces Déjenme Decir Algo Realmente Este 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 Tipo De Indicación O sea De La De Estos Criterios De Uno Dos ¿No? Se Supone Que También Hay que Considerar Los Criterios De Enfermedad Asociada Por Ejemplo Si hay Insuficiencia Cardíaca Las Tiacidas ¿Verdad? Los 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 Desbloqueadores ¿No? Los IECA Los ARA2 Y Los Casi Otagonistas ¿No? Son Bastante Tolerados Para ese Tipo De Problemas Los Pacientes Con Infarto ¿No? O Un infarto De Miocardio Estarían Los 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 Retro Enloqueadores O Se Utiliza Mucho Hoy En Día El Bisoprolol Y Carvedilol ¿No? El Nebivolol Que También Todo Lo que Termina En Lol Menos El Atenolol Y El Propanolol Que Ya No Se Debe Utilizar Tanto Por Las Reacciones Secundarias Que Tienen El Atenolol Todavía Hay Cardiol Que Lo Utilizan Sin Embargo Muchos Pacientes Que Tienen Comorbilidad Respiratoria No Sería Más Comediente Porque No Son Muy Selectivos A La Hora De Eso Así Que Por Lo Tanto No Deberían Tomarlo El Atenolol Al Menos Y Mucho Menos El Propanolol Pero Ha sido El Bisoprolol Que Es Más Cardioselectivo Y Este El Carbenilol Si Son Bastante Utilizados En Este Caso Deben Decirle Que Estamos Poniendo En Conocimiento Para Los Grados 1 Y 2 Ya Que Si Hay Grados Más Intensos O Falta De Control De Estos Grados Entonces Los Pacientes Si Tienen Que Ser Remitidos Al Cardiólogo Pero Se Supone De Que Un Médico General Podría Utilizar Estos Criterios Para Los Pacientes So Todo En Estadio 1 Que Es Lo Que Vimos Atrás Un Ratito Bueno Aquí Estaría También La Coronepartía Los Problemas Coronarios Y Fíjense Que Se Vuelve A Los Antagonistas Bueno Aquí Están Lógicamente Hechos Por Cada Uno De Los Problemas En La Insuficiencia Cardíaca Los IECA Y Los Arados Aquí Ya No Y So Todo La De 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 Son Los IECA En Las Insuficiencia Renal Más Severa Ya Bueno Para Una Prevención Secundaria De La De Una En 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 Las Tia Cida En Los IECA Fíjense Que Casi Todos Se Manejan De Alguna Manera O Tienen Gran Utilidad A pesar De Todas Las Patologías Asociadas En Este caso Puedo Repetir Estas Son Los Que Ustedes Podrían Utilizar Y Aquí Con Mayor Especificidad De Acuerdo A Una serie De Patologías Que Podrían Considerarlo Para Futuro Cuando Usted Estén Graduados Es Muy Importante De Alguna Ser De Recomendaciones Generales Para Evitar Las Reacciones Adversas Y Sobre Todo Siempre Hay Que Comenzar Con La Dosis Mínima ¿Verdad? Tener En Cuenta La Alta Prevalencia De Oprimedades Crónicas Asociadas Y Siempre Hay Que Comenzar Con La Mitad De Las Dosis O La Dosis Mínima Que Sea Posible Resetar También El Número De Fármacos Posible ¿No? Sobre todo Tener Unas Pautas Sencillas También Hay Que Revisar En Los Pacientes Eliminar Fármacos Innecesarios Que Ustedes Saben La Polifarmacia Los Criterios De Stop Start Y Ya Ustedes Revisaron En Las Prácticas Correspondientes ¿No? También Estaría Conocer Los Efectos Secundarios De Los Fármacos Con Cierta Pauta ¿No? Hay Que Invertir Sobre todo La La Cosa De Ver El Detero Cognitivo Si No Como Está Si Hay Un Efecto Secundario Indagar Sobre Eso Sobre todo La Hipotensión Ortoestática O Los Cambios De Posición ¿No Cierto? Que No No Tomen Juntos Todos Para Evitar Estas Mimas Cosas Las Interacciones ¿No? Y Bueno La 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 Pacientes Polimedicados ¿No? Atribuir Siempre Un Ante Detruir Un Síntoma A Un Medicamento Para La Presión Bueno Hay Que También Estar Vigilando La Aparición De Otras Complicaciones Entonces Aquí Hay Todo Es Una Serie De Medicamentos ¿No? De Asociado Esto Es una Tablita Muy parecida A la Que Ya Hemos Presentado Una Cosa Más Clara Más Recomendaciones Farmacológicas En base A Comorbilidades Ahí Está ¿No? Esto Pone un poco Que es Los criterios De Store Star Que Ya Hemos Hablado ¿No? Y Este Hasta Ahí ¿No? Estaríamos Hablando De Lo Que Sería De Hipertensión En El Caso De La Insuficiencia Cardíaca El 1 A 2 Por Ciento De La Por De 40 Año Está Presente La Insuficiencia Cardíaca Pero Se Puede Subir Al 10 Por En En Los Adultos Mayores Alrededor De Un Millón De Personas En Estados Unidos Están Se Hospitalizan Y Una Cuarta Parte De Estos Pacientes Se Readmiten Por Una Nueva Evidencia Dentro A los 30 Días Es Realmente Un Problema De Salud Pública La Insuficiencia Cardíaca Y Bueno Muchas Veces Es Una Causa Bastante Frecuente De En Adultos Mayores En Países Occidentales No Entonces Bueno La La Etiología De La Hipertensión La Cariopatía Quémica Y Las Malopatías Son Las Causas Principales De Insuficiencia Cardíaca En Los Adultos Mayores O sea Una Mala Hipertensión Con Un Grado Severo De Lo Que Hemos Visto Ante Una Cardiopatía Isquémica Y Las Valvulopatías Están En Esa Causa Aquí La Fisiopatología Está Relacionada Con La Rigidez De La Pared De Ventrículo Izquierdo Lo Que Hace Que La Insuficiencia Cardíaca En Adultos Mayores Sea Sobre Todo Diastólica O sea Más Del Hay que Tener en Cuenta Que La Dicoxina Podría Ser Una Contraindicación O Probablemente Poser Una Causa De Intoxicación Digitálica Por eso Es que Es muy Importante El Cardiólogo Que Le Haga En Algún Momento La Evaluación De La Fracción De Eyección Porque Los Adultos Mayores Podrían No Tener Gran Problema Sin embargo Sea Más Bien De Causa Diastólica Y Lo Que Muchas Veces La Gente Cree No Si A Toda En Su Bicencia Cardiaca Hay Que Ponerle Dicoxina Yo me acuerdo Que En mi Examen De Especialista De Geriatría Estábamos Dos Médicos Examinando Otra Doctor Y Yo Y El Tribunal Precisamente Le Pregunta A Los Dos Bueno ¿Cuál Es la Dosis De Digital De La Dicoxina Y Yo Le Dije Bueno Yo Siempre Digo De La Tableta De 0.25 Utilizar Un Cuarto De Tableta Y La Otra Doctora Dijo Uno Una Tableta Y La Suspendieron A ella Y A mí No Y A mí Le dieron El Máximo Ese Caso Era 100 Punto No No Estoy Haciendo Alarte Simplemente Fue Así ¿Por Qué? Porque En La Dosis Generalmente En Considerado Bajo Este Precepto Y No Son Por Insuficiencias Históricas Por eso Es que Vuelvo a Existir Es muy Importante La Fracción De Inyección En Un Ecocardiograma Bueno Pues También La Misma Historia De La Comorbilidad No Cardíaca Y El 25% 6 O Más Enfembrades Concomitantes Eso Ya Es Un Un Api Constante La Insuficiencia Cardíaca Estaba Muchas A Insuficiencia Renal Anemia Y La Enfermedad Pormonal Constructiva Crónica O La Depresión Hay Factores Precipitantes Como Por Ejemplo Y Es Muy Frecuente Ver Pacientes Que Tenga Una Infección Aguda Respiratoria De Origen Que Puedes Desencadenar Una Insuficiencia Cardíaca Generalmente Todos Los Pacientes Egresados Últimamente Bueno De Siempre Del Hospital Almanzor Generalmente Llevan Una Insuficiencia Cardíaca Con Por Una Neumonía O Secuelo De Una Neumonía No También Está Muchas Veces Las Arritmias Asociadas Como La Afiliación Auricular Como La Arritmia Más Frecuente En Adultos Mayores Bueno Casi Siempre La Insuficiencia Cardíaca Es El Resultado Final De Un Cualquier Proceso Patológico Que Origine Una Presión Prolongada Y Una Mayor Sobrecarga Del Volumen Ventricular Izquierdo Eso Ya Ustedes Lo Saben No Y Todos Estos Cambios Se Producen Por Cuatro Ejes Fisiopatológicos Uno Eje Neuronal Neuromoral Una Hipertrofia Miocárdica Una Matriz Extracelular Y Un Papel De La Inflamación Estos Cuatro Factores Son Los Que Favorecen La Aparición De Una Insuficiencia Cardíaca Y Aquí Viene Justamente También La Historia De Que Hay Cambios Fisiopatológicos En La Insuficiencia Cardíaca Que Estarían Relacionados Con Causas Propias Del Corazón Y Causas Propias Del Origen Vascular ¿No? También Hay Causas Compensatorios Por Ejemplo En Desuficiencia Cardíaca Que Ya Habíamos Hablado ¿No? De Problemas Por Ejemplo La Taquicardia Está Relacionado Con Los Cambios Hormonales De La Sistema Renina Angiotensina Y La Dosterona Y Estos Son En General Los Cambios Relacionados De Punto De Fisiopatológico Tanto Por Los Cambios En El Adulto Mayor Como A Otras Enfermedades Asociadas En La Cual Producen O Tienden Que El Paciente Sea Más Propenso A Tener Una Insuficiencia Cardíaca Se Lo Van A Leer Después Bien La La Insuficiencia Cardíaca Según La Asociación Americana Del Corazón No Y Todo Y Todo Esto La New Air Association O sea Todos Se han puesto De acuerdo Se clasifican En dos grupos De acuerdo A quien Lo Analiza Y Es La Asociación Americana No Del Corazón Del Corazón No Que es American Air Association Este De acá Y El Colegio De Americano De Cardiólogo Ellos Clasifican A B C D B Cuatro Estadíos Y El Otro Lo Mismo Pero Que es Con Numeritos Números Romano Bueno Yo Particularmente Yo lo Que me Aprendí Fue Esta La New Air Association Que Tiene Mucho Parecido Con Lo Anterior Pero Esta De Punta Dista Funcional Tiene Mayor Practicidad Para Los Abortos Mayores Fíjense Que Puede Ser Clase Uno Sin Limitaciones En La Actividad Física Normal No Causa Síntomas De Insuficiencia Cardíaca La Clase Dos Ligera Limitación La Actividad Física Y La Actividad Física Normal Pero Produce O sea Una Actividad Física Normal Puede Producir Síntomas De Insuficiencia Cardíaca Aquí ya es Mucho más Marcada La Limitación Física Ya Aquí Una Menor Con respecto A la Anterior Actividad Física Ya Puede Producir Malora Intensidad Y La Cuatro Que ya De Paciente Que Está Cualquier Actividad Física Aún Aún Estando Acostado No Le puede Producir Síntomas O Con Síntomas En Reposo De Insuficiencia Cardíaca Señores Para mí Está Más Fácil Bueno Bueno Ya Usted Se Aprende Yo le Di Las Dos Para Que Se Aprende En Adultos Mayores Bueno También Hay Los Síntomas Típicos Que Ustedes Ya Las Conoce Seguramente Por Cardiología Y Los Síntomas En El Adulto Mayor Específicamente Pero Fíjense Que Es Muy Común A Otras Enfermedades Y Otros Problemas Como El Delirio El Malestar Inexplicable La Confusión Mental Muy Parecida Al Delirio El Insomnio La Somnolencia La Porn Nocturna La Hemoptisis Náusea Sensación De Plenitud Posprandial Anorexia Pérdida De Peso Y Oliguria Muchas De Las Cosas Que No Precisan Justamente Una Relación Directa Con Insuficiencia Cardíaca Y Lo Cual La Insuficiencia Cardíaca Es Un Hallazgo En Sentido General No Hay Signos Que Van Desde La Presión Venosa Yugular Elevada El Reflujo El Pato Yugular El Tercer Tono Un Ritmo De Galope Y Bueno Del Latido Apical Estos Son Signos Que Pueden Estar Pero Cualquier Paciente Que Tenga Estos Síntomas Atípicos Hay Que Descartar Que No Tengo Insuficiencia Cardíaca Como Un Diagnóstico Diferencial Bueno Por supuesto Que También Como Todo El Diagnóstico Está Basado En La Clínica Los Síntomas Y Signos Y También El Laboratorio Básico Y So Todo El ECO Cardiograma Todos los Pacientes Con Insuficiencia Cardíaca Y Tienen que Hacerse Una Inter Consulta Sí o Sí Para Hacerse Un ECO Cardiograma Realmente Hace falta Mucho Más ECO Cardiógrafo Hoy en Día Incluso Hay ECO Cardiógrafos Como Ustedes Saben Hasta Portátiles Valen 40 mil Dólares Pero A los Hay Bueno Ustedes Le sacarán Un provecho A los Que Quieran Aprender A hacer Y Los Que Tenga La Oportunidad De Hacerlo ¿No Cierto? Bueno Ahí Está Y Bueno Este Es Una Especie De De Los Síntomas Y Signos ¿No Cierto? Que Estarían También Involucrados En 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 Los Pacientes Adultos Mayores ¿No? Y Que Bueno Están Aquí En Esta En Esta Columna De Acerca De Las Dinea Paroxística Nocturna La Ingurgitación Yugular Pero También Hay Los Criterios De Framingham Ustedes Si Saben La Historia De Framingham Imagino Yo Supongo Que Sus Profesores Se Lo Habrán Contado Framingham Es Un Pueblito Un Pueblito Pequeño De 40.000 Habitantes Que Estaba Acerca De Massachusetts Y Hicieron Ahí Una De Las Famosas De Harvard Hicieron Ahí Estudios Durante Muchos Años Y Ellos Con Los Estudiantes De Medicina Siguieron Durante Años Y Años Muchísimos A Estos Pacientes Y Se Hicieron Una Sede De Criterios Para Riesgo cardiovascular Muchos Hoy lo que sabemos En Todo lo que es De riego Cardiovascular Y De Enfermedades Cardiovascular Se Sabe De Ahí De Estos Estudios De Framingham Una vez Le Propuso A la Doctora Karina Que ¿Por qué La Universidad No Se Hacía Cargo Del Pueblito Que Está Al Frente De Esto Que Está Al Frente De La Universidad Esto Fue Antes de La Pandemia Es Este Peblito Este Pequeño Pueblo Joven O Que Está Al Frente ¿No? Como Que Está Ahí Bueno Ahí Es Cerrito Que Está Al Frente Con Toda Su Población Y Toda Esa Área Geográfica Que Nos Hiciéramos Cargo ¿No? Bueno En Fin El Mar En El Caso De La Valoración Geriátrica Integral El VGI Que Ya Ustedes Van Conociendo Que Hay Con Supuesto Un Una Valoración De Acuerdo A Los Niveles En Este Caso Pueden Ser Niveles De La Atención Primaria Donde Ustedes Van A Trabajar En principio Hay Que Considerar La Clínica Sobre Todo La Presentación Atípica Con Los Síntromes Geriátricos Asociados La Capacidad Funcional Basal El Impacto Funcional Actual Y O sea Comparativamente La Parte Basal Cómo Era Antes Y Cuándo Cambió Cómo Está Ahora El Aspecto Funcional La El Aspecto Mental Si hay Detero Cognitivo O Afectivo Asociado O Delirio Y La Red Social Del Federal De Apoyo En Este Caso La Situción Económica Muchas Veces Es Muy Importante Esto Está Ahí Y El Tratamiento Según La BGI Es Personalizado Sobre todo Que tenga que ver Con Las Sus múltiples Dimensiones Contexto Clínico Y Lógicamente Hay que Intercer Interconsultar Con El Cardiólogo Generalmente La Insuficiencia Cardiaca La Maneja El Cardiólogo Pero El Seguimiento Lo Hace El Médico De La Atención Primaria El Médico Lo Hace Este Tipo De Cosas Como Todo El Tratamiento Es Control De Peso Dieta Baja En Sal Restricción De Líquidos Ejercicio Físico De Forma Regular Adaptado A Cada Caso Si No Está Insuficiencia Cardiaca Aguda En ese Momento Podría O Hay que Limitar Algún Tipo De Ejercicio Y Hay que Vacunarlo Contra La Gripe Recuerden Que Vacunarse Contra La Influenza Y Las Neumococco Es Muy Importante Para Evitar Neumonía Asociado Como Descompensación De La Insuficiencia Cardial Y Aquí Tenemos Lo Mismo ¿Verdad? Lo Mismo Con Lo Mismo Y Como Tratamiento Farmacológico Bueno Pues También Se Repite Lo Mismo Con Lo Mismo Los IECA Los ARA2 Antagonistas De La Antosterona ¿Verdad? Y Bueno La Ventilación Mecánica No Invasiva Que Eso ya Es para Los Cuidados Especiales En una Sala De Cuidado Intensivo O En una Sala De Un Paciente Hospitalizado Que Es Bueno Que Ustedes Lo Sepan Pero No Es Que Necesariamente Para Los Médicos Inicialmente Ya Esos Son Para Residentes De Cardiología ¿No Cierto? Y El Algoritmo De La Insuficiencia Cardiaca No Pues Es Algo Que Tienen Que Deérselo Y Aprendérselo Muchas Veces Requiere De Aquí Para Abajo Desde Aquí Donde Está Después De La Hipertensión Anemia Ahí Hacia Abajo Muchas Veces No Corresponde A La Atención Primaria Pero Se Lo Estamos Dando Más Bien Hay que Tener Que Saber Si Un Residente De Cardiología O De Geriatría ¿No? Bueno Esto es Para Avanzar Porque Nos Queda Bastante Tiempo Aquí Los Mismos Medicamentos Y Aquí Hay 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 Medicina Que Tenían Bueno Que Ustedes Se Lo Dieran Aunque Muchas Veces No Corresponde A Esta Etapa De la Que Ustedes Van A Salir Como Médicos Generales Pero Ya Están ¿Verdad? Que Son Una Série De Medicamentos Que Son Ya Para Cardiología Específicamente Vamos A Bueno Esto La Relación Con La Fragilidad Y La Insuficiencia Cardiaca Hay También Una Serie De Relación Con La Discapacidad Y La Institucionalizar El Paciente En Asilos Y También La Muerte La Sarcopenia La Fragilidad Ya Que Acuérdense Que Muchas Veces La Insuficiencia Cardiaca De Los Estadíos Más Avanzados Tres Y Cuatro Postran Al Paciente Y Eso Aumenta La Sarcopenia Y La Fragilidad Y Para Terminar La Fibrilación Auricular De Todas Arritmias La Más Frecuente Muchas Veces Empeoran O Matan Al Paciente Y Es Una Arritmia Que La Más Frecuente Muchas Veces Está Relacionado También Con Una Serie De Focos Desorganizados De Reentrada A nivel Auricular Lo que Impide Una Despolarización Y Contracción De la Aurícula Y que Produce Una Taquicardia Con Frecuencia Variable Que Depende De La Capacidad De La Conducción Del Noro Auriculo Ventricular A Los Ventricos Ese Es El Concepto Elemental ¿No? Su Presencia Se asocia A una Mayor Mortalidad Y sobre todo Con Ataque O Accidente Cerovascular Ustedes Saben Que Produce Embolismo O Tromboembolismo Muchas Veces Está Muy Relacionado Con Eso ¿No? Y También Relacionado Con Una Insuficiencia Cardiaca Que Podría Estar Vinculado O Ser Visible En Estos Cambios En Electrocardiograma ¿No? De Hecho Hay Que Ver ¿No? Aquí En Electrocardiograma Hay Que Analizar La Onda P Y Sobre Todo La Mayor Probabilidad De Una Insuficiencia De Una De Una Afiliación Auricular Asociado Ahí Con Esto De La Onda P Y Está Más Prolongado En El Clásico La Comparación Entre El Joven Y El Adulto Mayor ¿No? Cierto Es Mucho Más Frecuente En Esta Edad La Fibrilación Auricular Aparece Sin Cardiopatía Asociada Asociación Con Factores De Riesgo Cardiovascular Clásico Clásico Alternación De La Relajación Y Tiene Un Curso Asintomático ¿No? Pueden Producir Palpitaciones En El 10% A Diferencia De Los Jóvenes Que Si Producen Palpitaciones ¿No? Y El Riesgo Embólico Es Muy Elevado Se Clasifica En Paroxística Que Cuando Duran 48 Horas Y Siete Días Se Resuelve Espontáneamente Persistente Si Tiene Más De Siete Días Permanente Si Dura Más De Siete Días Y No Responde A La Cardioversión Y Es Solitaria Cuando Tiene Defilación Auricular Sin Otros Factores Etiológicos Evidentes ¿No? Que Ocurren Personas Menores De 60 Los Factores De Riesgo Son Lo Mismo ¿Verdad? Pero Aquí Está involucrado La anemia La hipovolemia La sepsis ¿No? La hipocalcemia Una cirugía reciente El uso de alcohol y cocaína El trombole pulmonar Y Todas estas cosas Que están acá Hay que Hacer una evaluación ¿No? Muy concretamente Si el paciente tiene Sobre todo Palpitaciones Como un malestar Precordial Disnea Y que puede Y que puede Tener Bueno Una Anamnesis Enfocada Sobre todo En las Vecticias De comorbilidad Y la Polifarmacia Y los ciertos Hábitos Y la Frecuencia De ejercicio Físico Que se le sube la Presión O hay fiebre O hay saturación De oxígeno Bajo En sentido General No Por supuesto Que aquí El electrocardiograma En un holter Que esto lo ponen Los cardiólogos Exclusivamente ¿Verdad? Lo ponen Los cardiólogos Y bueno Ser un hemograma Y una bioquímica Para descartar Enfermedades Asociadas En este sentido Desde el punto de vista Funcional La alteración De las actividades De la vida diaria Básica ¿Verdad? Y instrumentadas Que ya ustedes A esa altura saben Y también Examinar los problemas Cognitivos Y de depresión Asociado A la fibrilación Auricular Y los problemas Sociales Muy parecidos A lo anterior Bueno Hay una serie De criterios De evaluaciones Pero yo Lo voy a pasar Por alto Porque Esto Más bien Para los cardiólogos Y para los residentes El tratamiento Es Bueno Un paciente Inestable Que tiene Una repercusión Hemodinámica Secundaria Y que se manifiesta Por Taquicardia Bueno Esos pacientes Hay que Remitirlo También al cardiólogo Y hay que Siempre Remitirlo Al cardiólogo Con la redundancia Pero hay que Tener algunas Cosas básicas Porque ya le dije Que el control O seguimiento Lo hace El médico A partir Del tratamiento Se basa En la anticoagulación ¿Verdad? Y el control De la frecuencia Y el ritmo Esos dos elementos Tienen que estar Básicos En En los pacientes Que tengan Una afirmación Auricular ¿No? Entonces Ahí por supuesto Aquí fíjense Que se utiliza mucho El bisoprolol Y el carvedilol ¿No? Y el diltiazen Son los tres medicamentos Que se utilizan La digoxina Con reserva Siempre y cuando No tenga Una fracción De inyección baja Se puede utilizar También Y son pacientes Que requieren De este tipo De cosas ¿No? Bueno Estos son Digamos Aquí Hay un abordaje De la terapia Anticoagulantes Orales La huarfarija Por excelencia Es lo que más Se utiliza A pesar de que Hoy en día Hay nuevos medicamentos Que hay que utilizar En conclusión ¿No? Hay que considerar Que hay unas Características Diferenciales En el modo De enfermar Los adultos mayores La presentación Atípica De las enfermedades Es muy Muy común También En una población Especial Con mucho riesgo Por las complicaciones De cualquier otro Proceso patológico Y el contenido De la historia Clínica Cardiológica Y sistemática En la programación No difiere De los jóvenes En cuanto a El control Pero sí Se quiere De ciertas Particularidades La hipertensión Es un factor Prevalente Que hay que Hacerlo Con reducir Para reducir La morbi Mortalidad Cardiovascular La insuficiencia De cantidad Que es un síndrome Estereogéneo Y el tratamiento De la obesidad Y el ejercicio físico Han demostrado Que los pacientes Que bajan un poquito De peso Y hacen algún tipo De actividad Pues son Buenas La afiliación Auricular La arritmia Más común En el anciano Y la estrategia De control Se basa Fundamentalmente En la Anticoagulación Oral En casi Su totalidad Bueno Déjame A ver Bueno Chicos Este A ver A ver Vamos a Bueno Yo quería Con esto Terminar Agradecerles A todos Y despedirme En el Ya son Unos minutitos Nada más Me ha pasado Pero también Ustedes entran tarde Este Agradecerles A todos Y termino Yo mi exposición La parte Digamos Teórica Por supuesto Seguiremos Cada uno La semana que viene De otro profesor Y agradecerles A todos La posibilidad De dirigirme A todos En general Yo les bendiga Y terminamos Con esto Y nos vemos El jueves Y el viernes Con mis alumnos Chau chau Cuídense Un abrazo Y muchas bendiciones Gracias doctor Gracias doctor Gracias doctor Hasta luego